DRAGON BALL Z KAKAROT Pero, pero, han sacado ya las novedades del DLC y lo vamos a comentar ahora mismo, todos juntos Incluso hay un trailer, vamos a empezar hoy con el DRAGON BALL Z KAKAROT Después subiremos el Xenoverse 2 y lo comentaremos Y después subiremos lo que viene siendo, pues bueno, pues el DRAGON BALL FIGHTER Z Porque han lanzado a Goeta Super Saiyan 4 Hablaremos de fechas y todo eso, pero ahora vamos a centrarnos en el KAKAROT ¿Vale? Porque yo creo que os va a parecer bastante interesante este trailer del DRAGON BALL Z KAKAROT He de decir que es un placer estar con vosotros, obviamente Y es un placer compartir esta aventura de DRAGON BALL y compartir estas cositas Es realmente increíble, ¿no? Y que vamos a seguir subiendo un montón de cosas de DRAGON BALL Voy a enseñar este trailer, vamos a comentar un poquito este trailer Como ya dije, bueno, pues por fin se ha anunciado el DLC de Historia del DRAGON BALL Z KAKAROT Y bueno, el DLC de Historia, como ya sabéis, trae esta parte que es, digásemos, la muerte de Goku Ahí lo estáis viendo Goku ha muerto en una historia alternativa donde Trunks ha ido al futuro Va a tratar de DRAGON BALL Z, ya lo dije, voy a hacer un inciso Ya lo dije, dije que iba a tratar de DRAGON BALL Z Hace poco hablamos de Broly, pero nos hemos equivocado Tengo que reconocerlo Pero no habría nada de DRAGON BALL SUPER Lo llevo diciendo durante muchísimo tiempo, durante todo el año Ya habéis visto que no han lanzado nada de DRAGON BALL SUPER Sino que de DRAGON BALL Z Y muchas veces he hablado del arco de Trunks del futuro Con Gohan del futuro, ¿no? Eso es lo que sería básicamente Pues bueno, pues que Goku Ha fallecido Goku ya no está Y Trunks del futuro, con Gohan del futuro Se tienen que enfrentar a los androides Más adelante hablaremos sobre la fecha de salida de este DLC Pero para que veáis un poquito Esto es lo que salió en el evento, ¿vale? Tenemos aquí la ciudad ya casi destruida Esto va a ser realmente increíble Hablaremos de la fecha de lanzamiento de este pedazo de DLC Y hablaremos de muchas cositas Ahí tenemos a los androides Me parece realmente increíble Yo sabía que iban a sacar algo de DRAGON BALL Z Si hacen algo de DRAGON BALL tipo Goku De pequeñito DRAGON BALL SUPER Va a ser en otro videojuego Va a ser en otro videojuego Mirad los androides Cómo están destrozando A todos ahí O sea, realmente increíble Miradlo Los androides Es que alucino Alucino Toda la ciudad destruida Toda en ruinas Esto va a ser un evento apoteósico Y tenemos a Trunks Y a Gohan del futuro Aquí, gente La esperanza de Trunks Creo que era Ahí lo tenemos DLC de Trunks Hemos tenido el Super Saiyan God Hemos tenido el Super Saiyan Blue Hemos tenido el Super Saiyan Bueno, tenemos el DLC de Trunks Que va a ser realmente increíble Vale Y eso es lo que ha enseñado CyberConnect Que me parece Una auténtica locura Y bueno, aquí tenéis una actualización Del modo de cartas Que nosotros no No solemos jugar ¿Cuándo va a salir Este DLC? ¿Cuándo se va a poner a la venta Este DLC? Pues bueno, muy sencillo Y muy fácil Este DLC va a estar para verano Para el próximo verano Todavía quedan meses Todavía queda Todo marzo Abril Mayo Y en torno a junio Julio Supongo que saldrá Este DLC Y bueno, ya sabéis Que hay varios pases de temporada Por ahí anunciados Varias cositas Yo no sé si al final Van a introducir Dragon Ball Super Pero hay más contenido De Dragon Ball Z Kakarot Recordad que es un juego Realmente increíble Donde hemos subido A nuestros personajes Al nivel 300 Y donde nos lo hemos pasado Muy bien Y esto tiene que seguir así Tiene que seguir así Espero que le deis al botón de like Se lo merece Se lo merece este trailer De verdad Y espero que Activéis la campanita Y os suscribáis Porque creo que Van a haber más noticias Y más cositas De Dragon Ball Z Kakarot Hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis Luego veremos uno Del Xenoverse 2 Reaccionaremos al Xenoverse 3 Y en el Fighter ¿Vale? Sobre el Kakarot Sobre Gogeta Super Saiyan 4 En el Fighter Quiero que me indicáis En los comentarios Que os parece este DLC A mi me parece Realmente curioso Y que tengo ganas de jugar Y nos vemos en un nuevo vídeo Como siempre Muchas gracias Saiyans Hasta la próxima Chao chao Chao